...nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Bien, vamos a ver lo que digan en un momento los amigos televidentes cuando comiencen a responder la pregunta. Y a propósito de esa pregunta, eligen a Román Jaques Liriano como presidente de la Junta Central Electoral y asegura su compromiso es con la Constitución y las leyes de la República. Román Jaques Liranzo fue cogido la tarde de este miércoles como el nuevo presidente de la Junta Central Electoral y su reacción fue de agradecimiento y compromiso con la democracia, el cumplimiento de las leyes, al igual que de trabajo para todos los partidos políticos. El magistrado, hasta ahora presidente del Tribunal Superior Electoral, pero tiene una agenda, su juramentación como presidente de la Junta para el 11 de este mes. Fue escogido con el voto favorable de 28 de los 32 senadores y fue propuesto por el oficialista Partido Revolucionario Moderno, apoyado por la Fuerza del Pueblo y el Partido Reformista Social Cristiano. Su suplente es la señora Dolores Barahín Bello. Una de las interrogantes de la ciudadanía es si realmente se garantiza la independencia de este importante órgano con el gobierno y partidos políticos. Cabe destacar que antes de ser elegido ya se ventilaba su nombre como quien presidiría la Junta. Esa ha sido uno de los acontecimientos más interesantes de la tarde de ayer, la tarde-noche de ayer, la escogencia de Román como presidente de la Junta Central Electoral. Francis. Mira, como suplente es Bani, Banaí. Banaí, Dolores Banaí. No, Banaí Bello de Hotel. Ah, porque aquí dice Dolores. Dolores es una de las… Dolores Fernández. Fernández, que es una de las nuestras de acá de San Francisco. Y que todos firmamos como proponente. Exacto. Y ya tenemos a una representación de mucha experiencia y de condiciones, sobre todo en registro civil, porque siempre hay que orientar a la sociedad. De lo que se trata la Junta, más que de preparar, organizar, distribuir elecciones, es que la Junta tiene la responsabilidad principal, y me gustó en palabras de Román, de que su compromiso era con la Constitución, las leyes, pero él habla de que la Junta debe ser un espacio de democracia y que allí él se comprometía con esto, pero también menciona o hace alusión al registro civil. La Junta tiene una responsabilidad de alta condición en lo que tiene que ver en el registro civil. ¿Por qué? Primero porque tampoco es que estamos liberados de la presión de sectores y ONG para manipular el registro civil. Desde el nacimiento de un ciudadano, que en aquella época era por parteras, pero ahora en clínicas y hospitales tenemos una situación de presión que aún teniendo nosotros definido cómo se registran los hijos de extranjeros en condiciones de tránsito y no regular, incluyendo aquellos los hijos de diplomáticos y servicios diplomáticos que se encuentran en el país y den a luz aquí. Existe lo que es el registro del libro rosado, que es donde se registran de haber nacido un niño o niña vivo, viable, de la madre tal y del padre tal. Con ese libro rosado se le otorga ese documento de identidad y éste debe dirigirse al consulado más cercano de su país de origen. Y allí deben inscribirlo, bueno y válido, y otorgarle la nacionalidad que corresponda a ese niño. Ustedes saben que la Junta Central Electoral no es solamente elecciones. Entonces, con la designación de Román Jaques, que tiene un aval importante por su experiencia y su background, que yo más adelante tocaré, se define una nueva Junta con los criterios. Y mire qué paradójico. El senador que criticó y que propuso a Edi Olivares como propuesta del PLD, siendo Edi Olivares un miembro del PLRM y vocero de Hipólito durante las campañas, ya que nosotros entendemos tiene mucho valor, es decir, mucha calidad para hacerlo, pero no fue así. Pero ese mismo senador, es senador hoy producto de una decisión que tomara el presidente o el Tribunal Superior Electoral y hoy es senador por una decisión de ese que se eligió ayer presidente de la Junta. ¿Cuál es el senador? D'Hotel. Ah, sí. Es decir, criticó porque era de otra línea, pero mira cómo es. Ahí demuestra las condiciones de este hombre y de este juez que hoy será el presidente de la Junta a partir del 11 de noviembre. Bien, gracias, Fran. Y Carolina. Bueno, hay muchos comentarios en torno a la elección del presidente de la Junta, como es natural, la oposición… Eso se llama pataleo. Sí, mucho pataleo, entonces. La oposición, que es básicamente el PLD en estos momentos, y sus legisladores, que no tenían la capacidad a nivel de representantes para tener o lograr que se diera lo que ellos deseaban. Lógicamente el PRM tiene mayoría en el Senado. Partiendo de esto, lo que se da es el deseo o la no imposición del PRM, pero sí lo que ellos buscan o quienes ellos entendían que debía de representar a esta institución tan importante en nuestro país como es la Junta Central Electoral. Una de las cosas que llamó la atención y que de hecho se dieron algunas disputas en el Senado en el día de ayer fue la reunión que sostuviera el presidente Luis Abinader con sus legisladores. Pues, tildaban de que esto era para ponerse de acuerdo, de que estaban siguiendo lineamientos del presidente, cosa que se entiende que no se debe de dar porque la Junta es un órgano independiente. Otra de las cosas que debemos de destacar de este señor es la experiencia que tiene en ámbitos electorales, a nivel administrativo, administración pública y demás, que si por el currículum fuera, pues estaríamos hablando de una persona con todas las condiciones. Hay que decir, independientemente de que la Junta Central Electoral es un órgano que no depende del gobierno de manera directa, siempre habrá lineamientos, habrá cercanía con la elección de quienes lo ponen ahí, porque son legisladores que lo ponen o lo eligen. O sea, no es gente que no está ligada a la política y sin intereses políticos. O sea, hay que recordar una de las frases que dijera el señor Jaques, el expresidente, el expresidente de la Junta Central Electoral que decía que Danilo Medina era un ungido del pueblo. Ese era Castaño Guzmán. Castaño Guzmán. Entonces, gracias Francia. Entonces, cosas como esta te dejan claro que todos los que están representando de alguna forma tienen esa cercanía al partido que los elige para que ellos representen esta institución. Ahora bien, nosotros salimos de la República Dominicana de un proceso electoral en este último muy turbulento, si se quiere, con muchas situaciones que se dieron en el proceso, mucho disgusto a nivel ciudadano, manifestaciones y todo lo demás por lo que aconteció en el proceso electoral. Nosotros entendemos y esperamos que ya a estas alturas de la República Dominicana no estamos para volver a observar o vivir escenarios como lo de las elecciones pasadas. Partiendo de esto, mirando el currículum de estos ciudadanos y entendiendo que nuestro país está buscando una forma diferente de hacer política y de que quienes representen las diferentes instituciones más allá de que no hay intereses o bandería políticas, debemos de ir dirigiendo todos los esfuerzos para que las cosas se den sin ese partidismo que se da en todas las instituciones y en un órgano como es la Junta Central. Gracias, Carolina. Bueno, aprovecho para saludar a Yerjan, la antigua que se suma al panel en este momento. Buenos días. Buenos días, buenos días, Amado. Buenos días, Carolina. Buenos días y la bienvenida a nuestro compañero Francis Rodríguez, que se integra en el día de hoy luego de sus merecidas vacaciones. Y buenos días a todo el equipo de producción, el equipo técnico, y también a la gente que nos está viendo en vivo a través de Telenor Canal 10 y a la gente que nos siga a través de cada una de nuestras redes sociales Facebook, YouTube e Instagram. Aquí estamos. Bien. Bueno, tú has escuchado cuál es el tema. Sí, sí, claro. Ok, adelante. Bueno, con relación a todo esto, si quedaba alguna duda de que los sistemas políticos siempre van a buscar la forma de beneficiarse, independientemente de qué tipo de institución sea, ayer creo que quedó esto bastante definido para el pueblo dominicano. Si se… para los que pensaban que los poderes ejecutivos no tienen ningún tipo de influencia sobre el poder legislativo, ayer y antes de ayer eso quedó suficientemente claro. Yo dije ayer aquí en este programa que el presidente de la Junta Central Electoral iba a ser Román Jaques. ¿Quién es el presidente de la Junta Central Electoral electo por el Senado? Román Jaques, porque es una tendencia, era una línea política que se tenía fruto del acuerdo entre el expresidente Leonel Fernández y el actual presidente Luis Abinader con relación a la elección de los miembros de la Junta Central Electoral. Eso es algo que se veía venir, que esos nombres ya incluso se habían barajado, esos nombres ya se habían puesto desde semanas sobre la palestra pública y se sabía cuál era ya el acuerdo, incluso la visita de los senadores, incluso ayer lo dejó claro el Torito en una acción que hizo de muy mal gusto en el Senado que se paró y dijo, pensé que no le iba a decir, pero el PLD se murió y cantó la canción. Algo que realmente... Fuera de orden. Sí, fuera de orden. Un acto, si se quiere, bochornoso, vergonzoso, porque el Torito debe saber cuál es la función que él está desempeñando ahora, no como artista, ni como miembro de la farándula, sino como un senador de la República Dominicana. Aunque se dan muchísimos espectáculos ahí, pero de él quizá uno no espera ese tipo de actuación. Y dejó claro, dejó claro que el resultado de la elección de la Junta Central Electoral no era más que una disputa política, donde naturalmente se alzó con la victoria ahí el expresidente Leonel Fernández y Luis Abinader, luego de un acuerdo, y luego de haberle bajado la línea, como se dice, a los senadores en la visita que estos le hicieran al Palacio Nacional. Pero, de todas maneras, son personas muy preparadas, como todos los que han estado en la Junta Central Electoral. Los currículum, por ejemplo, tanto de Roberto Rosario, que hizo un excelente trabajo independientemente de... Porque siempre la parte de las elecciones siempre van a quedar en duda. Sí, fíjense ustedes, por ejemplo, que el trabajo que hizo Roberto Rosario, dentro de lo que tiene que ver con el registro civil de la República Dominicana, es un trabajo loable y que es un trabajo que hay que destacarlo. Pero siempre cuando te vas a la parte de las elecciones, siempre hay manchas, lamentablemente, porque es la cultura, si se quiere. Ya vemos que no solamente de la República Dominicana, ya también hasta en Estados Unidos se está hablando, incluso, de desacreditar el proceso electoral. Pero, le deseamos el mayor de los éxitos a estos nuevos jueces de la Junta Central Electoral y ojalá que puedan seguir avanzando, desarrollando esa institución en beneficio de la población. Bien, ya no se le dice jueces porque como hay un tribunal que se encarga de los asuntos... ¿Miembro? ...litigiosos. Sí, miembro. Pero bueno, Iluso podría... Y, escúzame, felicitar a Anibelka, que fue también electa como suplente. Así que, felicitar a nuestra amiga Anibelka Rosario, que logró entrar ahí en ese grupo. Bien, miren, Iluso se le puede llamar a aquel que piense que los miembros que hemos tenido de la Junta Central Electoral han sido independientes y que los que acaba de designar el Senado lo son. Ninguno de los que están ahí es una persona totalmente independiente en términos políticos partidarios. ¿Quién es Román Jaques? Román Jaques es un... no sé si llegaría a la categoría de miembro, pero sí sé que era un hombre muy cercano al PLD, sobre todo al litoral de Leonel Fernández. Entonces, cuando yo llegué a la escuela del Ministerio Público, lo sustituí en la dirección docente de la escuela del Ministerio Público, que yo asumí inmediatamente, me fui de San Francisco a la capital. Román fue la persona que me entregó a mí ese departamento en la escuela. Y Román llegó a esa posición sin ser Ministerio Público, porque estaba relacionado con el partido de gobierno en ese momento. La otra persona... Encontré esto en internet. La otra persona es Dolores. Dolores todo el mundo sabe, que es una peledeísta de toda la vida, de muchos años. Llega a San Francisco de Macorisco, loca, hace una oficina que llamaba mucho la atención porque ella vino a San Francisco y montó una oficina con una... ¿Te acuerdas, Francia? Una compañera que se llamaba María Remedios. Sí. Y entonces ella le puso a la oficina Dolores y Remedios. Así se llamaba la oficina de abogados. Dolores y Remedios. Dolores y Remedios. Y era verdad. Sí. Entonces, era muy llamativa. Lo otro es Rafael Vallejo Santelice, un reformista de toda la vida. Fundador del Colegio de Abogados de la República. Primer... Uno de los primeros miembros de la primera directiva del Colegio de Abogados de la República. ¿Cuál es el otro? Chamil. Chamil. Es un hombre... De participación ciudadana. Pero es un hombre del PRM. ¿Quién te ha dicho a ti que no lo es? O sea, yo no aspiro, y vuelvo y repito el inicio de mi comentario, iluso es el que cree que hay total independencia. No. ¿Qué es lo que yo aspiro? ¿Y qué es lo que debemos aspirar nosotros? A que el hecho de que una persona sea parte de un partido no necesariamente tiene que ser alguien que no maneje las cosas con pulcritud y con decencia. Eso es lo que nosotros debemos procurar. No importa que sea... ¿Ustedes saben por qué a mí no me gustaba Edi Olivares? No porque era de Hipólito, sino porque cuando estuvo en la Junta se convirtió en un ente de contradicción en la Junta y creó muchísimas situaciones en la Junta por desacuerdos, producto de posiciones rígidas del presidente Hipólito y del partido revolucionario dominicano en aquel momento que luego pasa a ser PRM. Por eso dije aquí que no me gustaba este muchacho Olivares, pero no porque fuera de Hipólito. Eso todo el mundo lo sabe. Todo lo que está ahí ahora nombrado son gente que viene de litorales de partido o parte de él o cercano a... Incluso como Madera, que lo vendieron durante... En las redes sociales lo vendieron como un hombre independiente. Madera es PLDísta, por Dios. Hoy no lo nombró el PLD juez en Montecristo y cuando en el 90 y 90, 90 y algo, el PLD se apoderó del Senado por elección. Recuerdan, de ahí viene Madera. ¿Y quién es que trae a Madera de Montecristo y cuando sale de la justicia lo trae a la Procuraduría General de la República como procurador adjunto del Procurador General? Radamés Jiménez, mi hermano Radamés Jiménez. Óigame, estamos hablando de que todo el mundo tiene compromiso. Todo el mundo tiene compromiso partidario por una u otra causa, de una u otra forma, tiene simpatías. Ahora, ¿qué es lo que uno busca? ¿Qué es lo que uno le pide a esas autoridades que son supuestamente independientes? Que aún cuando tengan su relación con una organización política, que sean decentes, que sean equilibrados en la aplicación de las cosas que tienen que aplicar, que poner en práctica en las funciones en que están desempeñando. Eso es lo que hay que pedirle, que sean enjundiosos, que sean equilibrados, que no vean el asunto con el prisma partidario, única y exclusivamente con el prisma del agradecimiento al que me puso ahí. Y yo pienso que esa Junta puede hacerlo. Es lo que refería, perdón, Francis. Ok, sí, déjame concluir un momento. Y eso es lo que uno le pide a esa Junta, que haga eso. Por ejemplo, Román Jaque para mí es un hombre decente. Y lo ha sido desde que lo conocí, desde que lo traté, es un hombre decente. Lo mismo que Vallejo Santelice es un hombre ante el cual hay que quitarse el sombrero. Independientemente de su condición de viejo reformista santiaguero, pero es un hombre al que hay que quitarse el sombrero porque es un hombre de equilibrio. De hecho, ya había sido presidente de la Junta en una ocasión, Rafael Vallejo Santelice. Entonces, estamos hablando de, ayúdeme con los demás nombres. Ah, bueno, Dolores. Dolores. ¿Qué decir de Dolores? Si hay una persona servicial en el tren administrativo, se llama Dolores Fernández. Eso hay que admitir. Es una gente que tú la llamas ahora, ahora tú la llamas, mira Dolores, tengo un problema con un acta de nacimiento y ella te dice, mira, a esto o a lo otro, llámate a fulano que yo le voy a decir que tú lo vas a llamar para que te ayude a resolver ese problema. Esa es Dolores. ¿Tú sabes que anoche, precisamente, cuando me entero de la designación, he estado muy ocupado con unos casos jurídicos. Intenté llamar a Dolores, dije, cualquiera la llama, pero sabiendo que Dolores, toma el teléfono. Sí, sí, sí. Es decir, es una mujer servicial. Mira algo. Vamos a darle que ella tenía adelante. Sí, solo iba a referir cuando hablabas en torno a Olivares. Es que la posición, hay que cuidar la forma, hay que cuidar la forma. Como decíamos, es claro, o sea, que todo el que llegue ahí es elegido por los legisladores y tienen tendencia política, hay líneas políticas. Eso no se discute. O sea, no hay una división de estas dos cosas que se dan para la elección del presidente de la Junta. Por eso ponía el ejemplo del caso de Castaño. Entonces, en lo que tiene que ver con EDI, vimos muchas posiciones asumidas a nivel nacional por esa posición tan marcada y esa cercanía al expresidente. Por eso digo, estamos hablando de un órgano que se supone que es independiente y que debe de, por lo menos, simular. Y cerrás diciendo, a propósito de EDI, que hoy a las 11 de la mañana tiene una rueda de prensa que ha convocado. No sabemos a qué se referirá, qué posición asumirá, partiendo de que es un PRMista y si atacaría a los legisladores o a la elección o cómo se ha dado el proceso. Que esto podría causar una situación interna al PRM. Nosotros tenemos que darle un voto de confianza a esta Junta. Primero porque desde el 2016 para acá, el país se ha enfrascado en múltiples situaciones. Situaciones que hemos criticado, situaciones que hemos celebrado, hemos estado ahí, ahí, pero situaciones que solamente en un país como el nuestro se dan. Pero hablar de independencia total, creo que hay imposibilidad de conseguirlo porque precisamente hasta para usted ser visibilizado para una posición de esta naturaleza requiere estar cercano a un sector político. No nos llamemos a engaño. Es decir, la independencia se da automáticamente con el comportamiento del individuo que va a asumir una posición que se procura sea independiente. Que no obstante ser de una línea o de una cercanía, cuando se trata de medir con justicia un hecho o un caso, lo haga independientemente de sus posiciones. Por eso, como referente, no me canso de mencionar a Milton Reguivara, PRDista desde que yo era chiquitico. A quien uno veía era Milton frente al PRD, o en posiciones PRDistas. ¿Y qué ha resultado? El presidente, el primer presidente, desde que se instauró aquí el Tribunal Constitucional, y nadie puede criticar una decisión de ese tribunal que esté viciada por una cercanía política en algún momento. Ahora, Román, que por eso es que veo el contraste interesante, que el senador peledeísta que propuso a Edith Olivares criticó a la vez la designación, pero él, el propio senador, es hoy senador gracias a una decisión que tomó Román Jaques. Román Jaques, y mira, un aspecto que le he tomado la palabra a Román Jaques, que es sobre el órgano electoral y sobre el registro civil. Es decir, él lo menciona en esos dos aspectos que son los fundamentales, que debe preocuparnos a nosotros como ciudadanos, y sé que tengo puntos que los daré en mi turno sobre lo que debe ser registro civil y la conservación de esa importante entidad. Hay que hablar también de la suplencia. ¿De la? De la suplencia. Hay suplentes ahí. Por ejemplo, Freddy Ángel Castro, un académico, politólogo, abogado, muy amigo nuestro, escritor, una persona de mucha calidad humana, mucha calidad intelectual. Pero también está a nivel Carlos Rosario, que es una periodista que ha mantenido una posición firme en muchísimos aspectos de la vida nacional. Hay una señora que no la conozca, apellido Bello, ¿verdad? Sí. Esa no sé quién es. Pero bueno, hay definitivamente un buen equipo de la Junta y un buen equipo de suplencia que, de alguna manera, te dice a ti, bueno, si pasara algo, quienes los van a sustituir, tienen también backgrounds importantes para mantener el equilibrio necesario que requiere una Junta Central Electoral. Una pregunta, Amado. Este es la... Román Jaque nació en el 1972, o es que se graduó. No, Román Jaque es un hombre, debe ser casi sesentón. No, yo lo veo así. Yo soy un cincuenta y pico. Porque no puede ser más joven que yo. Adelante, buenos días. Buenos días para todo el elenco de la mañana. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Margarita Castillo. Estoy llamando para felicitar a Dorina, una guerrera incansable. Ay, sí. Que logró su sueño. Ay, sí. Sí, sí. La felicidad de Dorina. Muchas gracias. Y vamos para felicitarla. Gracias. Sí, gracias. Bueno, este programa, si ella es justa, creo que le dio a ella principalía de quien era la persona más idónea. Hay otra llamada. Para que el PRM no cometiera el error de ese asunto que se le da. Adelante, buenos días. Buen día. Sí, buenos días. Se fue. Se fue, se fue. Sí, pero hay que felicitar a Dorina. Sí, claro. Y al PRM que tomó una decisión correcta. A medias. A medias. A medias. A medias. Lógico para que no tuvieran una situación muy fuerte, muy grave de descrédito, como que quisieron allanar un poquito. Por entonces, en Santo Domingo, a quien le correspondía esa curulera era el señor Claudio Camaño Vélez. Quizás no fue una mala decisión. Y no lo hicieron. Y no lo hicieron. Y yo estoy hablando de representatividad. Lo que he visto del Claudio Camaño es que es un tipo inmaduro todavía. Yo me refiero a representatividad. Tan inmaduro que pudiera repetir el episodio del de la AFP de Botello. Yo me refiero a representatividad. Ahí yo estoy de acuerdo con Carolina. El voto fue para Claudio Camaño. El que no participó, no participó. Eso es inaceptable. Voy a hablar de eso, Orina. Él fue el que quedó. Pero felicidad a Dorina. Sí, felicidad. Que logró. No se cansó en su lucha y lo logró. Le doblaron el pulso. Le doblamos quienes asumimos la posición de lo que es correcto y del derecho que tiene la gente. Aparentemente se movieron algunas teclas allá arriba.